¡Masha lo sabe mejor! ¡Esperen, conejitos! ¡Masha y Oso irán a rescatarlos! ¡Ay! ¡Ustedes son los más peluditos! ¡Qué lindos! ¡Miren esas orejitas! ¿Pero dónde está su mami? Entiendo. Su mami los perdió. ¿Oso? Debemos encontrar a Mamá Coneja. Deberíamos hacer algunos carteles. ¿Qué? ¡No! ¡Ni siquiera su madre los reconocería! Bueno, los carteles están listos. ¿Conoces a estos conejitos? Están aquí. ¡Oso! Aquí tienes. ¿Puedes repartirlos? Yo cuidaré de estas bellezas. Soy la mejor niñera de todas. Ya verás. ¡Atención, niños! ¡Es hora de jugar! ¡Ay! 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 ¡No pueden estar aquí sin mí! ¡Vayan y lámense las patas! ¡Es hora de cenar! ¡Ya dejen eso! ¡No ataquen a la niñera! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Quiero que sigan el ejemplo de Rosie! Siéntense ahí, conejitos. Iré a buscar su comida. ¡Y ya regreso! ¡Es todo, conejitos! ¡Están castigados! ¡Es hora de la siesta! ¡Sin protestar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah!!! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Déjenme ir! ¡Dejen de Holmes se atraviecen! ¡Deséntenme! ¡Este no es אciezo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Miren! ¿No son talentosos mis pequeños? ¿Conoces a estos conejitos? Están aquí. ¡Mamá Conejo! ¡Hurra! ¡Encontramos a Mamá Conejo! Todo gracias a mi cartel. Regresen a visitarme y tocaremos un poco más. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Necesitan ayuda? No es fácil ser niño. ¡Gracias! ¿Está mi pequeño bebé cansadito después de nadar? ¿No habrás pescado un resfriado, chiquito? ¡No te preocupes, monito! ¡Mamá me va a curar ahora mismo! ¡Mamá! 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 ¿Necesito a un doctor? Yo solo quería jugar al doctor. Hey, Lola. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Con el pájaro al vuelo! En el cielo. Los nuevos chicos del barrio. Rosita, chiquita, a desayunar. ¡Pero si ahí está! ¡Mi bebé bonita! ¡Pero quedaste bien limpiecita! ¡Y mira qué eres bien bonita! ¡Una linda princesa bien envejecida! Así es, todos los días. ¡Prr! 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 ¡Wow! ¡Rosita! ¡Mira qué dejaron aquí para mí! ¡Sí! ¡Sí son mis favoritos! ¡Son mis bebés gemelitos! ¡Estos bebitos tienen hambléboras de lobo! ¡Qué apetito tan grande! ¿Dónde está la Rosita? ¿A dónde es que se fue a meter mi hija más grande? Ya mejor la busco mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Algo le debe de haber pasado a Rosita! ¡Quédense aquí! Tengo que hacer unas cosas. ¡Rosita! ¡Yu-hu! ¡Regresa a casa, mi amor! ¿Vieron a mi Rosita por aquí? Seguro con esto... ...sí vas a venir corriendo con tu mamá. ¡Gracias! 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 ¿Demoñito? ¿Ni la nariz? Así tú tienes que... ¿Cómo compruebas que eres mía? ¿Por qué se ven tus orejotas así de tan enormes? ¿Y por qué tienes así tu gigantesca narizota? ¿Te pasó porque a tu mamá nunca la escuchas? Y ahora tú, ve a pensar por qué te portaste como un cochino. Es difícil ser mamá. ¿Quién está a cargo? ¡Por qué tienes que estar a cargo mientras no estás! ¡Osos! ¡Sus! ¿¡Aquí vaas! ¡Quieres estar a cargo mientras no estás! Como quieras, no es gran cosa. No tienes la edad para ese juego. Es para adultos. Vamos a vencerlo. Solo mira y ya. Seguro. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! Bueno, mira muy bien quién quedó a cargo. ¿Quién estará a cargo esta vez? ¡Ajá! Bien, ahora que está todo limpio, es hora de salir a caminar. No tenemos todo el día. ¡Ajá! 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 Bueno, devuelta a los bloques. ¡Ajá! 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 Bien, vamos! ¡Ajá! 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 Cosas como esas no tenemos. Tampoco tenemos de esos. Y como ese, para nada. ¡Ajá! 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 Pero igual jugaremos. ¡Estamos listos! ¿Y qué juego es este? ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 Este o este. ¡Yup! ¡Ah! ¡Yup! ¡Ah! 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 Suelta, quítate, suéltate ya. 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 ¡Auxilio, quítate todos! ¡Ayuda! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Voy por ahí! ¡Abra el paso! ¡Porque me voy de clavado! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso! ¡Entonces! ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vídeos animados escogeré! ¡Presione el micrófono! ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú!